¡Luna, lunita! ¡Pita! ¡Sí! ¡Un momento exigente de recuerdo! ¡Sí llorar! ¡Para la gente linda es un ay! ¡Cómo dice! ¡Sí llorar! ¡Achachay! ¡Sí llorara! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Salud ruso! ¡Salucha, salucha! ¡Cómo dice! ¡Lunita que alumbra mi alma! ¡Ay, lunita! ¡Porque esta vez no alumbras todo! ¡Sí llorar! ¡Sí llorar! ¡Sabe quién te necesito! ¡Ay, lunita, lunita! ¡Otra parte alumbra solo! ¡Ay, es ahí! ¡La vida tiene jugada! ¡Ganemos todos allá al fondo! ¡Yo he jugado y te he perdido! ¡Yunga y la bonita! ¡Y por eso, linda lunita! ¡Ay, lunita, lunita! ¡Alumbra mi humildecita! ¡Ale, es ahí! ¡Luna, lunita! ¡Alumbra mi vida! ¡Achachay! ¡Amaor, cuy! ¡La gente linda de... ¡Un cutu, bomba! ¡Ajá! ¡La mano salida! ¡Sin llorar! ¡Los brazos arriba! ¡La mano salida! ¡Ajá! ¡La familia Ibarra, Juan Rí! ¡La vida tiene jugadas! ¡Los brazos arriba! ¡Yo he jugado y te he perdido! ¡Sí! ¡Por eso, linda lunita! ¡Ay, lunita, lunita! ¡Alumbra mi humildecita! ¡Díselo, díselo! ¡Y te estoy queriendo! ¡Te estoy amando! ¡Pero lo que pasa! ¡Eres orgullosa! ¡Te estoy queriendo! ¡Te estoy amando! ¡Pero lo que pasa! ¡Eres sobradita! ¡Y ahora! ¡Bonita, pero sobradita! ¡Bonita, pero validosa! ¡Y un gallina bonita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Fernando Ibarra, Juan Rí! ¡Señora Banchela, que busca el chofer! ¡No escucha esta zorra ahí! ¡Está chateando con Maribel Fuerte! ¡Zapacadito, zapacadito! ¡Vuertito, vuertito! ¡Vuertecita, vuertecita! ¡Vuertecita, vuertecita! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Está llegando el chancho de mi vecina! ¡Eso! ¡Se vienen los platos típicos! ¡Para esta ocasión! ¡No hay platos típicos, señor! ¡Es el chancho de mi vecina! ¡Para esta ocasión! ¡En el feliz cumpleaños de los domiculos! ¡Latos típicos, señor! ¡Esto azotea! ¡A estos tres platos dice! ¡Pachamanga de chancho, pachamanga de cuy, pachamanga de pollo! ¡Tú entiendes que estás en Caruaz! ¡La gente viene de Yungay! ¡Y estamos con la gente de Yungay, señor! ¡Yungay, Yungay, Yungay! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esa muestrasita, muestrasita! ¡El cochamarquín y vos prado! ¡Para, para, para! ¡Pégale, pégale, 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 pégale a Iván Bravo! ¡El mamabino, Ramponte! ¡Zumba el bajo, Ramponte! ¡El caja tapino, Willy Ventura! ¡Para Willy, rea olea los timbales! ¡Y el charlero! ¡Eh, eh, 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 el saludo de Ustría! ¡Ah, ya, Rayo Dere, Ustría! ¡Animal con cualquier cosa puede pasar en el escenario! ¡Ripapay! ¡30 años en la música! ¡El ruto! ¡El cachibolito! ¡La gente líder! ¡La familia Ibarra! ¡La familia Barri! ¡Ututu Pampa! ¡Ututu Pampa! ¡Amador Cui! ¡Púzate, púzate, púzate! ¡Buenqita! ¡Buenqita! ¡Buenqita, buenqita, buenqita! ¡Dale, dale, dale, dale! Como te gusta verme llorar Como te gusta verme llorar Pero chiquita no te gustará El chapaquito que te voy a dejar Como te gusta verme llorar Como te gusta verme llorar Pero chiquita no te gustará El chapaquito que te voy a dejar Cañales para que laves Y muñeca para que juegues ¡Cuerta vuelta, fuertecita! ¡Cuerta vuelta, fuertecita! ¡Cuerta vuelta, fuertecita! ¡Dale, dale, dale! ¡Chúpalo! ¡Esa huertecita! ¡Dale, dale, dale! ¡La huertelita hay un nadie! ¡Escuche, escuche, el bajo ruso! ¡Oy torture, ocho perfection! ¡Hervantún se punte! ¡El rico Independencia! ¡Hervantún se punte! Zumba el bajo, zumba los Zapatea, 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 zapatea La gente linda de Juana No para de bailar, no para de gozar Puro movimiento, puro zapateo Eso Los amigos de Yungay Yungay, Yungay, Yungay El barrio San Isidro Charme Ruso, pero existe Zuna Eso Zapateadito, zapateadito Zapatea, 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 zapatea Conidos Romero Atasai Ya no puede Ya no para Mira la mira Zangachinas Está poniendo cable Penal, penal Brazos ¿Dónde está la gente linda de Ututufumba? Holgas Amor Amor Juli Que bonito Mueve la cintura Que bonito Mueve la cintura Que bonito Mueve la cintura Segunda Mueve la cintura Esta noche Vamos a mi cuarto No seas así Muévete Así, así Muévete Así, así Muévete Así, así Muévete Corazón ¡Una! 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 ¡Silencio, ruso! ¡Silencio! ¡Solo para tus oídos rusos! ¡No pongas tus hijos! ¡Solo para tus oídos! ¡Claro! ¡Oye, hola, Arpa Iván Bravo! ¡Dale, dale, dale, Iván Bravo! Arpa vivimos, nunca morirán Arpa vivimos, nunca morirán Pero mi guaracina sí se morirá, pues caray Pero mi juvenina sí se morirá, pues caray Arpa vivimos, nunca morirán Arpa vivimos, nunca morirán Pero mi guaracina sí se morirá, pues caray Pero mi yugayina sí se morirá, pues caray ¡Pue, p, p, p! ¡La gente viene yugay! ¡Sube, sube! ¡Sube la mano arriba! ¡Le va a dar abrazo! ¡Yugay! ¡Sanisismo! ¡Vinamos siempre! ¡Por favor! ¡Mira cómo baux baila, miren cómo baila! ¡Mira cómo b cosas baila! ¡Mira cómo baila! ¡Maxa! ¡Maxa! If! ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Lisa Matiabito! ¡Ale! 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 ¡Esa cuantacita! ¡Ale! ¡Esa cuantacita! ¡Sí! ¡La gente linda! ¡Feliz cumpleaños! ¡Fernandito Ibarra Juan Rí! ¡Sube la mano! ¡Feliz cumpleaños! ¡Fernandito Ibarra Barri! ¡Jiji!